Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de un multimillonario que por las noches sale a combatir el crimen de Ciudad Gótica. Él es Batman, el Caballero Oscuro. Che, cuando dije oscuro no era para que se lo tomen tan literal. Dale, no juegas la prenda que tengo miedo. ¿Ya está? Seguimos, queridos amigos. ¿En serio se fija así? Ahí, sacúrate la siurra. ¿La estás grabando? Sacúrate la siurra, colega. Mira la espalda. ¿Tenemos la espalda peluda, Drácula? Drácula. Batman, el Caballero Oscuro, el Caballero de la Noche, el Hombre Murciélago. Una creación del escritor Bob Kane, quien inspirado en Superman decidió crear a Batman. En realidad, quiso crear lo contrario a Superman. Quien representa la luz, Batman representa lo oscuro. Su creador, le mostró el boceto a su amigo Bill Fincher, quien le sugirió algunos cambios, sobre todo en la vestimenta de Batman. Ya que en principio, digamos que se parecía bastante a lo que después fue Robin. Un traje rojo, un antifaz y alas en vez de una capa. Bill Fincher le convenció de darle algunos retoques para tener al Batman que hoy conocemos. La capa, la máscara y totalmente oscuro. Además de darle la personalidad que tanto la caracteriza por el camino gótico. La primera aparición del Caballero Oscuro se produjo el 30 de marzo de 1939 en un número de la revista The Seed Comics, más precisamente la tira número 27. Fue tanto el éxito que tuvo que en 1940 pasó a tener un cómic propio y en 1949 tuvo una serie de la cual no tenemos muchos datos, pero que empezó a encaminar a Batman hacia el éxito que tuvo y sigue teniendo hoy en día. En la década del 60 llegó una serie muy recordada por todos, el dúo dinámico, Batman y Robin. Batman era interpretado por Adam Wetz y Woodward le daba vida a Robin. Este Batman no se caracterizaba precisamente por respetar el estilo gótico y oscuro del mismo, ya que en realidad sus historias no eran para nada violentas. Había capítulos en los que podíamos ver a Batman haciendo chistes e inclusive bailando y donde se notaba, era muy notorio, que cuando tiraban alguna trompada ni siquiera llegaban a pegarle. Recuerden esas famosas onomatopeyas que aparecen en el medio de los combates. Pum, pam, pim, pum, pam, 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 na, 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 everybody, tri... Uy, me olvidé de apagar la cámara. Sin embargo, aunque la serie no respetaba, como ya dijimos, la idiosincrasia de Batman tuvo un gran éxito. Tal es así que en 1966 llegó a los cines protagonizando la película con el mismo nombre de la serie, Batman y Robin, en la que deben enfrentarse a un cuarteto de villanos conformados por el Guasón, el Acertijo, el Pingüino y Gatúbela. Y ya que recién nombramos a un cuarteto de villanos, vamos a especificar cuáles eran algunos de los más conocidos enemigos de Batman. Tenemos en primer lugar, por supuesto, a el Guasón o el Joker, el de esa sonrisa maligna y tenebrosa, Enigma, más conocido como el Acertijo, Hiedra Venenosa, el Pingüino, Cocodrilo Asesino, Gatúbela y Bane. Si querés nombrar alguno más, o querés contarnos cuál es tu enemigo favorito de Batman, podés hacerlo acá abajo en los comentarios. Pero como dijimos en los videos anteriores, todo tiene un origen, un inicio, y este es el del Caballero Oscuro. Bruce Wayne, hijo de Thomas y de Martha Wayne, acudió con ellos un día al teatro. A la cedilla del mismo, los tres fueron interceptados por un delincuente, que tras un fallido y violento asalto, les disparó a quemarropa a Thomas y a Martha. Ellos cayeron y cerraron sus ojos por última vez. Bruce fue testigo de semejante hecho, de la muerte de sus padres, y a partir de ese momento, juró prepararse para combatir el mal, pero no con un sentido de venganza, sino con la justicia. En la década de 1970 y hasta 1980, los escritores Dennis O'Neill, Neil Adams y Frank Miller, decidieron volver a las raíces de Batman y darle nuevamente el toque oscuro y gótico con el que nació y con el que no se caracterizaba en la serie de la década de 60. En 1989 llegó la segunda película que tuvo un rotundo éxito en la pantalla grande, la llamada simplemente Batman, protagonizada por Michael Keaton en el papel del Caballero Oscuro, y el actor Jack Nicholson para darle vida al Guasón, a mi gusto, una de las mejores películas de Batman con una ciudad gótica de ensueño, donde obviamente el Caballero Oscuro termina derrotando al Guasón. En 1992 llegó Batman Regresa, donde esta vez contamos con la presencia del pingüino encarnado por Danny DeVito, y Michelle Pfeiffer dándole el lugar a Gatúbela, una película también extraordinaria que no tuvo tanto éxito como la primera, pero que fue realmente de una producción excelente. En 1995 llegó la tercera película, ya no interpretada por Michael Keaton, sino por Walt Kilmer para darle protagonismo a Batman, y llegó Batman eternamente. ¿Sabías que una vez, cuando existían los videoclubes, fue un hombre a alquilar una película y le dijo a la persona que atendía, disculpe buen hombre, quiero alquilar Batman eternamente? y el hombre le dijo, no, no va a ser posible, los alquileres son solamente por un día, eternamente, pero no podía, porque la tenía que devolver al otro día, eternamente, un día. Esta película, si bien fue bastante aceptable para la crítica, y para mi gusto personal también, no tuvo el toque distintivo de Batman 1 y de Batman 2, más conocidas como dijimos recién, Batman y Batman regresa. Cuenta también, con la incorporación de Robin, que era trapecista, y en una ocasión, en una de las funciones, Dos Caras, que es uno de los enemigos de Batman, que participa en esta versión, junto a Enigma del Acertijo, asesina a los padres de Ricardo Tapia, justamente Robin, y Batman acepta quedarse con la tutela del mismo, ya que no tenía otra familia, en el asesinato muere también, el hermano de Ricardo Tapia, al caer de las sogas del circo, que son cortadas por un tiro, a mano de dos caras. Como dijimos, una película bastante aceptable, pero que no tuvo la repercusión y el éxito, que sí tuvieron las otras dos anteriores. Y en 1997, llegó una película que la nombramos, porque la tenemos que nombrar, no podemos obviarla, porque pertenece a las películas, que fueron hechas del Caballero Oscuro, pero que realmente deja mucho que desear. Ya empezando, porque un actor romántico o de novela, como George Clooney, interprete a Batman. Un actorazo, pero que realmente, para interpretar a Batman, creo que no tenía nada que ver. La presencia de Arnold Schwarzenegger, haciendo quizás uno de los papeles más ridículos de su carrera, interpretando a Mr. Freeze, el enemigo de Batman, en esta ocasión. realmente una película que deja mucho, pero mucho que desear. Pero bueno, fue en 1997, la cuarta entrega. En realidad, si sumamos la de Adam Wetz y Woodward, es la quinta, pero con esta, que empezó en 1989, es la cuarta entrega, y llamada así, Batman y Robin. Igualmente tiene una parte muy graciosa, ¿sabes? Que en una de las escenas, Robin le exige a Batman un auto, y Batman le dicen, te voy a dar el Batimovil. ¿En serio? Es el sueño de mi vida, y se re emociona. Sí, sí, anotá. 15, 5, 20, 30, el Batimovil, celular, móvil, Batimovil. Luego, tuvimos varios años sin películas de Batman, hasta que, en el año 2005, digamos que se empezó una trilogía de cero, porque tenemos Batman, protagonizada por Kristen Bale, que cuenta el origen del Caballero Oscuro, donde se ve la escena, donde asesinan a sus padres, su entrenamiento, para convertirse en el Caballero de la Noche, una historia que comienza, desde el principio justamente, que no tiene nada que ver, con las películas, de la década del 90. En el año 2000 noche, se estrenó Batman, el Caballero de la Noche, que contaba ya, con la presencia de El Guasón, y de Dos Caras. Y en el 2012, se estrenó Batman, el Caballero de la Noche, Asciende. Para mi gusto también, una de las mejores películas, sin embargo dicen que, fue la menos aceptada, por la crítica, una película muy emotiva, por el final, y que deja una intriga. Y luego, en 2016, llegó una película, que no tiene nada que ver, con las otras tres anteriores, y que cuenta con la presencia, de Superman, y que se llama justamente, Batman vs Superman. Un título, medio engañoso, porque si bien, la historia muestra, que son el agua y el aceite, el día y la noche, son como, medio ahí enemigos, hay un poquito ahí, de Vika, entre ellos dos, finalmente se terminan aliando, pero hay una parte, en donde Batman, le da de lo lindo a Superman, y parece que lo va a reventar, con todo, pero no, se terminan aliando, para llevar adelante, esta película en 2016, que hasta el día de hoy, es la última que tenemos, en cuanto a la historia de Batman. ¿Vos sabías que Batman, le enseñó un truco a Alfred, su mayordomo, para que cocine más rápido? ¿Sí? Le dijo que cocine con la batidora, batidora, bueno, creo que, mejor vamos a finalizar acá. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, los invito a darle like al video, a suscribirse, y si es el deseo de ustedes, pueden compartirlo, para llegar a mucha más gente, les agradezco una vez más su presencia, y será hasta la próxima. Chau. Batman, cuando lleguemos a la baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí Shaggy, todos comeremos algo, batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!